registrado por las lluvias suscitadas ha ocasionado algunos problemas. Veamos estas imágenes. En horas de la tarde se registró una intensa lluvia en varios puntos del país. Sin embargo, las zonas 18, 17 y 5 fueron de las más afectadas. Según informaron los conductores a través de las redes sociales, las lluvias provocaron severas inundaciones en la calzada La Paz. En el lugar, incluso las fuertes correntadas provocaron una especie de catarata en el sector. Estas lluvias también provocaron el deslizamiento de tierra bajo el puente Belice, provocando que uno de los carriles quedara totalmente obstruido. Derivado de este percance, las autoridades municipales trabajaron por varios minutos para limpiar la zona que mantenía el tránsito lento en el sector. Además, se hizo el llamado a la población a manejar con precaución y tomar las medidas necesarias para evitar accidentes viajes.